Indudablemente estamos en espera de que las autoridades actúen como ya lo han estado haciendo. Ha habido toda su presencia en todos estos momentos y esperemos pues que se siga dando esta respuesta. Muy lamentables, desafortunadamente muy lamentables, justamente por eso es que ahorita estábamos hablando acerca de una toma de conciencia. Con independencia de todo me parece que esto no es más que un síntoma de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestras conciencias y en nuestras familias. Habrá que hacer algo. Sí, así es. Hay una serie de protocolos que nos han enviado las autoridades correspondientes. Se están replicando estas comunicaciones para que se cumplan al pie de la letra. ¿Eso es después de lo que ocurrió? No, no, no. Desde antes se han estado gestionando este tipo de protocolos y concretamente las autoridades del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, han actuado de manera indudablemente pulcra en relación con este aspecto. También se ha obtenido una gran actividad por parte de las demás autoridades y pues estamos en espera. ¡Gracias! ¡Gracias!